NACCHO Y YO, QUE SOMOS LOS QUE QUEDAMOS DEL INICIO DEL GERMEN DE TODO UVE, SOMOS ABONADOS DESDE QUE ÉRAMOS PEQUEÑOS, ENTONCES VIVIMOS BALONCESTO EN FAMILIA, EN CASA DESDE SIEMPRE. YO RECUERDO IR AL BALONCESTO CON 6-7 AÑOS, EN AÑOS 81 YO YA ERA ABONADO. TENEMOS ENVÍOS DE E-MAIL DE MANERA MASIVA, TENEMOS UNA APPLICACIÓN QUE SE ESTÁ UTILIZANDO, TENEMOS UNA APPLICACIÓN DE COLEGIO QUE ESTAMOS TAMBIÉN TERMINANDO DE PERFILAR. TENEMOS VARIAS, PERO LA MÁS IMPORTANTE, LA QUE HA TRIUFADO ENTRE COMILLAS MÁS, ES LA DE BALONCESTO. SURGIÓ PRIMERO LA OPCIÓN DE UNICAJA, QUE ESO FUE EN EL AÑO 99. LE OFRECIMOS EL PROYECTO, LES CONVENCIÓ MUCHO Y LE HICIMOS LA PAGINA WEB. HICIMOS SOLOBASQUET.COM, QUE DENTRO DEL BALONCESTO, EN LO QUE ES LA PARTE INDEPENDIENTE DEL BALONCESTO, ES LA, PROBABALMENTE LA WEB MÁS CONOCIDA. EL JUEGO HA LLEGADO A TENER Y TIENE 400.000 EQUIPOS, A UN NIVEL QUE NOSOTROS SOLOS TENÍAMOS QUE NO PODÍAMOS LLEGAR, Y CON LA ACB HEMOS CONSEGUIDO LLEGAR A UN AMPLIO EXPESTRO DE GENTE QUE JUEGA. TENEMOS UNA RELACIÓN MUY BUENA LOS CUATRO Y REALMENTE ES QUE ESTAMOS EN UNA HABITACIÓN CON AMIGOS HACIENDO UNA COSA QUE NOS GUSTA. LO QUE MEJOR NOS HACE SENTIR, A VECES, QUE UN JUEGO TENGA MUCHO ÉXITO, PORQUE VES QUE HAY MUCHA GENTE PENIENTE DE COSAS QUE HECHO TÚ, Y OTRAS VECES SIMPLEMENTE CONSEGUIR QUE UN CLIENTE ESTE MÁS COMODO EN SU TRABAJO, EN SU DÍA A DÍA GRACIAS A UNA COSA QUE LE HACES TÚ. COMO OBJETIVO CONSEGUIR MÁS PRODUCTOS DE ESE ESTILO QUE NO TENGAN PORQUE SER EN UN PROGRAMA DE BALONCETO.